Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy toca pesca submarina. Lo tengo todo listo ya. Hoy lo que voy a hacer es salir a pescar de tarde. Joder, qué sol. Salir a pescar de tarde en lugar de por la madrugada. Intentar ver si en este horario se mueve algún tipo de depredador más por la zona en lugar de por las mañanas, que no estoy teniendo mucha suerte. Se ve alguna lubina, llisas, etcétera, pero me interesa ver si puedo conseguir algún dentón interesante. Que hace tiempo que no cojo ninguna pieza grande. Así que crucemos los dedos, deseadme suerte y al lío. Ahora os cuento cómo quedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, el primer disparo un punto... Bueno, eso... ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, oye, una perelliza. Joder, que gorda. Oye, una. Vale, ya tenemos cenita. Al final, lliza. Ni dentón, ni mero, ni nada. Lástima que se han mejoreado las huevas. Se ha disparado ahí en la cabeza y ha salido la varilla por ahí. Que si no, las hubiéramos secado. A la próxima, Cari. Bueno, pues ya estoy aquí. Al final, he tenido que meterme dentro de casa a grabar esto porque ahí fuera hace un viento impresionante y no soy yo absolutamente nada. Como habéis visto, ni acantilado, ni dentón, ni mero, ni historias. Pretendía ir a un sitio que era una pared de acantilado, pero se me echaba el tiempo encima así que aparecí en una playa. Al final, como habéis visto, un par de pulpos y una lliza. Así que los pulpos ya están congelados y con la lliza lo que he hecho ha sido un ceviche. Así que os voy a enseñar cómo lo he hecho porque es súper sencillo de hacer y con uno de los lomos sería más que suficiente para pegaros un festín. Lo primero que hay que hacer, y como habéis visto en todos los vídeos que tengo, es filetear el pescado. Siempre lo corto por la mitad, por una de las dos caras, me doy cuchillo, saco la carne, le quito la piel y luego ya la carne al tamaño que queráis. En este caso, para hacer el ceviche, aquí lo tenéis ya mezclado con limón, ahora os explicaré. Cortáis los trozos pequeños. Cuanto más pequeño, más fácil es que se cocine con el limón. Si los hacéis muy gordos, se quedará bastante crudo. Y nada, después hará falta cebolla morada, aguacate y cilantro. Hay gente extraña que no le gusta el cilantro, pero hay que ponerle cilantro. Y el zumo de limón. En mi caso, hemos cogido tanto el limón como el cilantro de las plantas que tenemos en el huerto. Y os voy a enseñar cómo se queda. Básicamente, lo que tenéis que hacer es... Esto es el pescado, que está cubierto de zumo de limón y lo tenéis que dejar por lo menos un día. Podéis dejar menos, pero a partir del día está bien cocinado. El aguacate, cilantro y cebolla morada. Bueno, pues aquí básicamente ahora lo que hay que hacer ya es... Bueno, tirar el pescado escurrido ya, que no tenga nada de líquido. Tiramos el aguacate en tacos. ¡Joder, qué pedazo de tacos, colega! Tiramos cebolla morada. Sal. Pimienta. Tiramos aceite. Tiramos el zumo de un limón. Si eres una persona normal, le tira el cilantro. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y cómo hemos preparado el lomo de la yisa. Os dejo que voy a intentar acabar de reparar el pinchazo de la barca. Es un pequeño poro, pero no veas cómo se vacía. La arreglaremos para dentro de nada volverla a poder tirar a la mar. A ver si cambia un poco el tiempo, porque la verdad es que está el agua esquelosa. Cuando no es un temporal es una tormenta y cuando no es el agua sucia o lo que sea. Pero bueno, dentro de poco empieza a cambiar el tiempo. Empezaremos a tener agua más limpia y esperemos que tengamos algo más de pescado. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias por ver el vídeo!